Un juez de Los Ángeles le ordenó a Johnny Depp que se mantenga alejado de su esposa, la modelo Amber Heard, quien lo acusó de golpearla y dejarle la cara amoratada. Así como lo escuchan, y es que aquí están viendo a Amber saliendo precisamente de la corte, después de presentar su declaración jurada. Ella asegura que el actor le tiró un celular durante una pelea que tuvieron el sábado, golpeándole la mejilla y un ojo. También alega que Johnny Depp le jaló el pelo, le gritó y le pegó en repetidas ocasiones y que lo hizo mientras estaba drogado y alcoholizado. Hace solo cinco días, Amber presentó una demanda de divorcio contra Johnny Depp precisamente en Los Ángeles y él ahora, por orden del juez, no podrá comunicarse con ella hasta la próxima audiencia que tienen en corte el 17 de junio. Cabe mencionar que la policía de Los Ángeles dice que no hay una investigación criminal abierta, pues cuando fueron a la casa de la pareja el sábado, la presunta víctima no quiso hacer una denuncia y tampoco tenía lesiones visibles. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.